Señorías, el presente en medio de nosotros, el santo sacramento, Jesús de Eucaristía, lo que hago de sus ángeles, está presente aquí, nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar, nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Gracias por estar.